Hola Jeff, ya tira la basura bro. ¿Puedes prestarme el destornillador por favor? Tengo algunas herramientas en el sótano, usé esta llave para bajar ahí. Ok, ok. Yo voy a salvarte niño raro que no conozco, que yo era muy raro y muy chafa porque está dentro de un robot que no sé cómo metió el conejo amarillo dentro de... Pero yo te salvaré. No bro, no le hables al escenario. Vamos directo a la llave. La guitarra del Lolo. Uy, yo recuerdo muy bien que aquí antes había robots. Yo recuerdo muy bien que antes aquí había algo. Yo recuerdo muy bien que antes aquí había algo en la esquina, que apareció una mongoose. No sé si se acuerdan. Yo recuerdo antes que aquí había algo, eh. Ay, brother, imagínate que te está persiguiendo algo y tienes que usar una llave, ¿sabes? O sea, de que buscar entre todo tu inventario la cosa específica, ¿sabes? Mario. Mario. Eh, aparece una batería de bajo, ok. Mira, vamos a apagar la lámpara porque ahorita no se ocupa tanto, la verdad, creo. No hay razón por usar las ventilaciones aquí, ya he usado demasiado la casa de hierro, ok. Esta cosa está demasiado oxidada para usarla, parece que estaba aquí abajo durante décadas. Bueno, lo vas a querer o no, eh. Lo vas a querer o no. No, es un maldito destornillador, brother. Lo vas a querer o no. No funcionará, ¿por qué no? Ah, ya entendí, ya entendí. A ver, así de que vamos a usar el cerebro, vamos a usar el cerebro. Si es el mismo lugar, la pizzería del ball pit que esta, pero años después y es la misma llave y todo, tenemos que regresar al pasado y usar el destornillador de allá. Big brains, así la rocará. Ah, padre, no viste, 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 guacho, viste. Yo insisto que había un robot ahí atrás, no sé. Mira, aquí donde estoy parado, aquí había algo, yo me acuerdo. No, es que a mí no me hacen baboso, o sea, yo me la sé, o sea, yo me la sé todas. Pues está bien desvanecido el dibujo. La versión desvaída del mural es aún más inquietante. Eh, sí, un poco, la verdad, tiene razón. ¿Por qué esta bola no se mueve? Ah, sí. Ok, no hay nada por aquí. Yo me pregunto en qué punto será importante la lámpara, ¿sabes? O sea, porque sacas que la lámpara sí te puede tirar un paro para ver y todo eso, pero... Pues es que realmente hasta ahora no se ha de que... Uy, ya no está este vato. Ah, no, ahí sí. Ok, ok, yo te salvaré, carrerín, yo te salvaré. Ya no llores, ya no llores. ¡Sacame de aquí! Tranquilo, bro. Chill out, man, chill out. I'm here to save the day, motherfucker. ¿De qué? A ver. Trampa para ratas. Llave del sótano. Sí, la misma llave. Uy, aquí sí está muy oscuro, eh. Aquí sí es útil la lámpara. No, no quería hacer eso, no quería hacer eso, no quería hacer eso, no quería hacer eso, hermana. Apágate, por favor. Ahí está. Hola, Golden Freddy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Voy a tomar este destornillador, así. No me asustes, por favor. Ya me voy. A la bestia, hay algo cerca. Bueno. Supongo que eso cerca es el Golden Freddy, así que... Ah, what the hell. Parece que trataban de arreglar este. Espero que se quede roto para siempre. No, hombre, no. Se ve bien gacho así, no digas eso, bro. La guitarra de Bonnie se rompió. Se ve muy gacha la orilla de la pantalla. Me da el presentimiento de que algo está mal. Yo te salvo, bro, yo te salvo. No, eso no. Desarmador. ¿Cómo tan siquiera cabe todo el morro ahí, o sea? Niño llorón se llamaba, ¿sabes? Pensaba que iba a quedar atrapado y para siempre. Un segundo estaba hablando con mi amigo y luego... ¿Qué fue eso a la burger? Oh, suena como él. Puede estar en peligro. Vamos, podemos encontrarlo juntos. Olvídalo, salgamos de aquí. Espera, estoy buscando a mi papá. Es un hombre alto con camisa azul, ¿lo has visto? ¿Quieres decir como un adulto? Oh, no he visto. Oye, amigo, deseo de poder ayudarte, viejo cielo. Espero... A la burger. No te tropieces, carnal, no te tropieces. ¿Por qué vine por aquí? ¿Por qué vine para acá? ¿Por qué vine para acá? ¿Tenía que escapar? ¿Por qué vine para acá? Bueno, sirvió. Creo. Corrió tan rápido hacia acá que dije nada, o sea... De nada va a servir o algo así, ¿sabes? Ok. ¿Se va para allá? ¿Está en el otro cuarto? ¿Viene para acá? No sé, bro. Básicamente hay que agarrar para arriba y ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Uah! Ok, no hemos visto al papá. A ver, con escapa. No tuve mucho tiempo para buscar al papá, pero primero necesito empezar a manejar un plan. Lo siento, papá. Mantente a salvo hasta que regrese. Ok. Uy, a la bestia, ese sonido siempre el objetivo me saca de onda, bro. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Bro, ¿cómo que? A ver, ya estamos aquí. Día 2, la casa de Oswald. Mantén el fe para recargar la lámpara. De chill, ¿sabes? Desayunando con la familia. A la burger. ¡No! Oh, ¿puede ser un sueño? Supongo que debería empezar el día, entonces. Vamos a acariciar al gato para buena suerte. No te maldigas a ti mismo. No te maldigas. Al gato. Al gato. Ok. Me encanta este juguete de robot. Tiene un botón que hace que se vuelva loco y haga un montón de ruido. Ok. Lo sé para asustar a papá unas cuantas veces mientras estaba en el sótano. Ok. De hecho, sí, era el que aparecía en la noche con el que podíamos hacer ruido. Ni hablar. ¿Cómo que ni hablar, bro? Nada más inspeccioné la ventana. ¿Cómo que ni hablar? Estoy demasiado estresado para dibujar algo en este momento. ¿Qué pasa? Bueno, ahora mínimo podemos explorar la casa con libertad, ¿sabes? No hay tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo para ir. A ver. Ay, me voy a tropezar en mi casa, estúpida. Ay. Ok. Mamá guarda sus batas médicas aquí. En realidad había una batería escondida bajo la ropa aquí. Menos mal que esta vez cabe más fondo. Ok. Guionazo, ¿no? El teléfono de mamá. Parece que hay unos mensajes de texto de ayer. Ok. Algunas fotos de mi familia. Mamá y papá en Halloween. Abuela sosteniéndome contra bebé. Ok. No tengo tiempo para dormir. Mi hijo de sexto grado se ha levantado. Ja, ja. ¿Qué? Primer día de la escuela. ¿Sigues dormido, muchacho? Espero que no. No, tomé un sueño muy raro sobre papá. No te preocupes. Papá está bien. Se está esperando en el comedor. Uy. ¿Qué? No. A ver. Uy, bro. No parece ver nada más. La escalera sigue aquí tirada, ¿eh? O sea, que alguien la movió. Y dudo que haya sido la mamá. Porque, ¿sabes? O sea, no es tanto porque, o sea, ¿sabes? Que va a ser la mamá ya. En ese baúl específico, ¿sabes? O sea, porque se cayó la escalera. O se cayó cuando el vato, el Oswald, la estaba usando. No sé. Encontró un número de teléfono para la pizzería de Jeff. 5, 5, 5, 5, 53, 33. Ok. Vamos a ver si tenemos ese número anotado o algo. 5, 5, 5, 5, 53, 33. Tiene grasa por todas partes la llave, ok. Boletos. No hay señal más clara de un verdadero gamer que una pila de boletos. Bro. Pero me encantaría algún día ir así a un arcade chido, ¿sabes? De que hacer un video o algo así. Yendo a un arcade así a nivel, ¿sabes? Arcade. Y sacar un buen de tickets. Estaría muy tryhard. A ver. Hola. Oh, tal vez me saltaré el desayuno hoy. Pero tu papá quiere desayunar contigo esta mañana. Eh, quizás otra mañana. Bueno, no olvides tu almuerzo para que no te mueras de hambre hoy. Para que no te mueras. Suena muy... Los platos elegantes solo los usamos en vacaciones, dice. A Jinx le gusta sentarse ahí arriba y vigilarnos mientras comemos. Creo que solo espera que dejemos caer un bocado que pueda comer. Ok. Hola. Ay, me tropecé. Ay, babosa. ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué estás viendo? ¿Qué miras, hombre? ¿Qué miras? ¿Qué? ¿Te crees mucho o qué? Tiro, perrón. Tiro. Jálate. Jálate, hijo toping madre. Jálate. ¿Qué? ¿Te crees mucho? El vato viendo como agarro baterías para pelear contra él así. Ok. El hermano realmente estaba desayunando. A ver. A ver. No entiendo muy bien cómo está eso del papá y el conejo. O sea, la verdad. Porque no sé si es realmente el papá, pero controlaron la mente y el niño lo ve de otra manera. No sé si realmente no es el papá, pero la mamá sí lo ve como el papá. No tengo ni idea, eh. Estos son nuestros viejos maletines. Hace mucho que no nos vamos de viaje. Ok. No parece haber nada nuevo, la verdad. O no. También parece ser que simplemente corriendo puedes atravesar puertas y así. O sea, no puedes picarle a la E per se, you know. Bueno, ¿tú qué carnal? O sea, ya háblate bien. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres con mi mamá, eh? ¿Por qué respiras así? ¿Tienes problemas de respiratorios? No te preocupes, bro. Aquí te apoyamos. Bueno. Paso a retirarme. Tingue usted a su madre. Ya me voy. Oswald, no olvides tu almuerzo. Me está viendo muy feo, ya. Me está viendo muy feo, mamá. Ese conejo estúpido. A ver. Bueno, sobras, pa. Ya me voy. Pasos buen día, eh. Adiós. Se siente muy raro que un animatrónico esté claramente vivo en un juego de FNAF y que no te haga nada, ¿sabes? O sea. Bye, bye. Oh. Ok, de chill. Oh. Todavía tenemos grabado Zendrelix contra Mecha Zendrelix en el DBR. Ojalá pudiera verlo con papá en este momento. Damn, bro. Ok, por aquí sí se puede pasar. Está medio tight, pero sí se puede pasar. Eso como dato. Hay una foto de abuela en el instante. Todavía vive cerca de aquí. Mis padres no querían que nos mudáramos tan lejos de ella. Una de las razones por las que nos quedamos en esa ciudad tan olvidada. Ok. Abuela. Ir a la escuela. Ok. Escuela. Escuela. Electrónica. Monterrey. Cuanto más correo Oswald, más ruido genera. Eh, makes sense. Ok. Cuatro alumnos por salón, bro. ¿Cómo está la infraestructura de la escuela? ¿Cuánto dinero tienen o qué? No puedo dejar de pensar en esa cosa. Ojalá pudiera simplemente huir. Uf, ¿quién podría almorzar una hora como esta? ¿Estás seguro de que eso es una buena idea, Jet? ¿Puedes irte si vas a ser tan gallina? ¿Es eso un cuete? Ah, sí. Oye, ¿quién lo hizo? Maestro mal pagado, decía. Corre. Bué. Me pregunto si ese chico tiene más de estos. Ok. Un petardo. Vale, chicos, vamos a regresar a clase. Unos tiros a la canasta, ahora ya, venga. Ahora ya, venga ya, a ver. No sé qué dije. Huele a carne fresca. Eso sería mi almuerzo. Oswald, el ocelote se ha olvidado de cómo comer. Eso era de lo único que podías hacer bien. Ajá, bueno, Dylan. Ok. Estudiante amante de los animales. Mi familia tiene tres gatos. Estudiante celoso. Ay, me encantan los gatos. Estudiante amante de los animales. Tengo dos perros. Estudiante celoso. Tengo un conejo. Odio a los conejos. Ok. That makes sense. Oh, una batería. Espero que todavía tenga carga. Ok. No hay nada más por aquí. ¿No está el conejo vigilándonos por algún lado de casualidad? No parece ser. Pues vámonos a la burquera. Silencio, chicos. Recuerden que la campana tiene que sonar antes de que ustedes sean libres. Maestra. Sí, ¿necesitas algo, Oswald? Necesito... No, nada, señora Micham. Lo siento. No te olvides de leer el capítulo 3 de tu libro de Estonia. Tenemos que irse el viernes. Si logro llegar el viernes. No te olvides de leer el capítulo... Mira, huerco. Si te olvides de leer el capítulo... Mi familia solía ir al patin... Al patrimonio. Mi familia solía ir al patinodromo después del primer día de clases. Al menos tú pudiste ir. Yo nunca podré ir ahora que no está. Eh, prefiero quedarme en casa y jugar un rato a Fieldforts. De todas formas. Creo que quieres decir empezar mi ensayo sobre Washington Irving, ¿no? Maestra, calles. Estamos hablando de nuestros juegos. Maestra, con todo respeto. No se metan. O sea... Luego hablamos de la rosa de Guadalope, pero... No puedo creer que realmente hemos trabajado el primer día de clases. Eh, hemos trabajado hoy. Let's go. Qué buenos tiempos. ¡Ay! A ver. ¡Oh! El típico niño que se robaba las cosas de las mochilas. Nada dividido por la mitad es nada. Probablemente un libro de matemáticas. ¿All right? Sí, de que... ¡Oh! ¡Ah! No hay nadie en el salón. Lo salieron a... Lo sacaron a hacer formación o algo. Vamos a robar todo. Un validador de cupones, ¿ok? 4 más 8. Ajá. Ok. No parece haber nada más. Así que fuga. Fuga de hijo de la oruga. Ok. Escuchar al conserje hablando con su trapeador esta tarde. Debe ser... Debe estar posido por un fantasma muy ordenado.